Saludos mis queridos trozos de carne Estoy cada día más loco En fin, vos preguntéis que mierda vamos a ver hoy Pues bueno, si no lo vemos, ¿cómo vamos a saberlo? Voy a ponerlo Vale, está aquí Esto es algo de Twitter que ha sido un poco polémico Y bueno, vamos a ver qué tal Mi Navo, a what you like O sea, mi Navo, un juego, presenta a Topota Madre La madre del Topo, que quiere comer mi Navo O sea, un Navo No puedo con estos chistes de los 90 Alguien se ha sobrepasado Debemos funarle Ya, ya lo sé Mejor vámonos